Para completar la lista de oradores individuales, tiene la palabra la diputada Mabel Caparrós. Buenas tardes, Presidente. Brevemente, vengo de una provincia que tiene los índices más altos de desocupación, con un 23% de caída del empleo industrial, con gente bajo la línea de pobreza y bajo la línea de indigencia. Y hoy, nuevamente, la historia me sienta en esta banca para discutir otra vez la deuda externa. ¿Deuda qué? O se paga con un ajuste salvaje o no se puede pagar. Yo creo que hoy el gesto que ha tenido el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, en venir a esta casa, pedir el acompañamiento de estos hombres y mujeres de la política, someter a este debate el tema del pago de la deuda externa. Nos habla claramente de la intención de pago que tiene la Argentina en la figura de nuestro Presidente, de honrar las deudas, que no son ilegítimas porque las tomó un gobierno elegido legítimamente, que puede haber sido tomada o instrumentada o aplicada de manera errónea o no, desde la decisión política. Yo vengo de una provincia que en el año 97, a modo de ejemplo, se endeudó en 55 millones de dólares en ese momento, con un menú de inversiones que incluía escuelas, hospitales, el puerto de la ciudad de Río Grande, un centro invernal. Lo único que se hizo con esos 55 millones de dólares fue el centro invernal, que hoy disfrutan muchos turistas, indudablemente, que se construyó y se entregó a manos privadas. Eso es un mal uso de la deuda externa, de la toma de deuda externa. Hoy hablamos de la legitimidad, escuchaba a mis colegas diputados de todas las bancadas, legitimidad y legitimidad. No estamos hablando de lo que es fundamental. La deuda, no está mal tomar deuda, que un país se endeude, siempre y cuando esa deuda vaya para obras vinculadas al desarrollo, vinculadas al crecimiento. ¿Qué nos pasó estos últimos 4 años? Y esto, sin ofender al bloque de Cambiemos, nos pasó que el país cayó estrepitosamente, que caímos con mucha población en situación de desocupación, bajo la línea de pobreza, y tomamos endeudamiento. Y ese endeudamiento no se vio volcado en ningún aspecto del desarrollo de las necesidades que tenía la Argentina. Hace un rato hablaban de necesidad de agua potable para la comunidad huichi. No estuvo en ningún lugar de la toma de esa deuda externa la sola posibilidad de llevar agua potable, no solo a las comunidades aborígenes de Salta, sino a tantas comunidades aborígenes que la están pasando mal en el país. Esto es lo que nos faltó. Nos faltó ver el menú de inversiones. ¿Para qué nos endeudamos en este país? Y repetimos errores. Hoy mi provincia, que se endeudó en el 2001, cuando caíamos en default, con un ajuste durísimo para los habitantes de Tierra del Fuego, con un 30% de disminución de su salario, con achique del Estado, se saldó esa deuda. Hoy mi provincia debe 200 millones de dólares tomados en 2017, a una tasa del 10% anual, que tiene vencimientos, debemos el 90% de esa deuda, con vencimiento en los próximos meses. Entonces, imagínense ustedes que estoy en una provincia con un altísimo índice de desocupación. Entonces yo digo, bueno, ahí está habiendo gestos del Gobierno Nacional. Todas las provincias tienen que asumir sus responsabilidades de nuestros partidos o de los partidos opositores. Tenemos que empezar a asumir responsabilidades. Cuando hablamos de deuda externa, yo no quisiera estar más discutiendo o dando herramientas para que vayan a renegociarla, porque bueno, estamos otra vez por caer en default. Es una locura, es decir, debemos tener herramientas preventivas, los cuerpos legislativos, el Congreso de la Nación, no tiene que tener solo la comisión de seguimiento, sino anticipadamente acciones preventivas para que la deuda vaya a donde debe ir y para que después el seguimiento posterior corrobore que la deuda fue donde debía ir. En mi provincia pasó, lo vivimos y hoy debemos de vuelta, estamos endeudados de vuelta. Por eso también, por otro lado, quiero agradecer esta posibilidad de que los gobiernos provinciales se puedan sentar a discutir sus deudas con la Nación, sus deudas de bandera argentina, digo yo, y la otra que nosotros tenemos con el Banco de Nueva York, deberá discutirla nuestro gobernador en los próximos tiempos, tiene como un agravante que compromete las regalías hidrocarburíferas de mi provincia, con lo cual, si se afectan estas regalías, se afectan los municipios también y afectaría a la provincia toda. Así que, Presidente, solo esto, anticipar mi acompañamiento al Presidente de la Nación en este pedido de que los bloques políticos le den su respaldo para tener la fortaleza política suficiente para sentarse con quien tenga que sentarse y negociar esta deuda sin ajuste para los argentinos. Gracias, Presidente. Muchísimas gracias, Diputada. Gracias, Diputada.